¿Cuál es el significado de las últimas palabras de su cuna que referencian al profe Goyo? ¿Por qué la gente está amando y empatizando más con Ryomen Sukuna? Estas últimas palabras y las dos direcciones a las cuales busca dirigirse, decatándose finalmente por Uraume, su trapito favorito. Yendo así como una referencia que me gustó que vi uno comentó, que era como Makoto Shisho yéndose al infierno con su cortesana. De esta manera vemos la despedida de Sukuna, pero ¿qué significa esta escena y por qué a todos les está gustando? Pues bien, esto parece representar literalmente las palabras vistas por Satoru Goyo en su episodio de despedida, es decir, en el que muere. El capítulo 236 se titula Hacia el Sur. ¿Por qué? Muévete hacia el norte si buscas un nuevo tú o muévete hacia el sur si quieres seguir siendo quien eres. Esta frase la dijo originalmente Mei Mei cuando le preguntó acerca de dejar el país e irse a otro lado. Pues bien, esta frase parece marcar el rumbo final de Sukuna, que se decanta por ir hacia el norte en búsqueda de un nuevo el. Aceptando finalmente su derrota y que no era realmente el más fuerte. Dejándole así ese título a Goyo, como le había dicho en el capítulo 236, que mientras viviese siempre le recordaría. Por lo que también es una suerte de reconocer a Satoru como el más fuerte también de todas las eras. Sukuna decide irse por otra opción, decide no tener que manifestar ese odio como una maldición. Justo lo que le reclamaba Yuji Itadori cuando utilizaba su dominio en él, que Sukuna tenía opciones pero que siempre se decantaba por hacer el mal, por ser una maldición. Por lo que me parece que busca liberarse y se va con Uraume, alguien que siempre le fue fiel hasta sus últimos momentos. He de decir que pido una gran disculpa porque en mi primer análisis al leerlo en inglés, pues la verdad nunca interpreté que se trataba de Uraume, pues por cómo desapareció con su pelea contra Hakari. Y la verdad, como que el autor se olvidó un poquito, pero pues aparentemente sería ese el final de Sukuna yéndose hacia el norte en búsqueda de una nueva identidad y una nueva forma de vida. Olvidándose así del pasado. Todo lo contrario al profe Goyo, que como se titula su capítulo, Hacia el Sur, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí y también en las memorias de sus estudiantes, los cuales van a continuar. Por lo que el mensaje de Agutami es muy potente y ha enamorado a la comunidad. Esta evangelización en Sukuna y claramente el cómo él no ha desaparecido del todo, ya que aún está uno de sus dedos por ahí, pero que ha hecho caso a las palabras de Goyo y como su victoria, pues ha tenido una gran repercusión. Finalmente, Satoru ha ganado, ha derrotado a Ryomen, como lo había predicho en ese cuadro que se va a volver icónico. Pero ese es el gran significado oculto detrás de estas dos direcciones, por las cuales elige ir su cuna, dejando de lado la venganza y buscando un nuevo él. ¿Qué te parece? ¿Lo encuentras interesante, profundo? ¿Te gustan las alegorías, los mensajes de Gege? Déjame todo en la caja de comentarios. Gracias.